Hoy vamos a iniciar la segunda aula de este ciclo de Aulas de Historia, lo que no te han contado. Sabéis que es un ciclo, el primero va a ser de cuatro conferencias dedicadas a la Segunda República y a partir de enero empezaremos otro ciclo de otras cuatro conferencias dedicadas a la transición. Bueno, la conferencia de hoy trata sobre un tema que la Constitución de 1931, digamos que reflejó en profundidad que es la licitidad del Estado. Y sobre todo ver cómo en 1931 sí se intentó ir hacia un Estado laico de verdad con la Constitución que nos rige actualmente, eso parece que no es. La conferencia nos la va a dar el profesor Rafael Escudero Alday, es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y autor del libro Modelos de Democracia en España, 1931-1978. Yo no es por hacer publicidad, porque estoy aquí. Yo soy historiador, ya me lo he oído dos veces. Es un libro que debería de tener mucha más difusión, digamos, entre las personas que no están en el mundo académico, porque se pueden sacar muchísimas conclusiones y se puede saber muy bien qué fue una Constitución, la Constitución Republicana, y qué es la que nos vendieron en 1978. Y que algunos votaron que sí, y otros no. No me voy a alargar, porque lo interesante de hoy es lo que nos diga el profesor Escudero, y le paso la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha bien desde el fondo o utilizo el micrófono? Es que casi prefiero no utilizar el micrófono. Bueno, primero quiero agradecer a José Luis y al CAUM la oportunidad que me dan de estar aquí esta tarde con vosotras, y compartir una serie de ideas sobre la Segunda República, la Constitución del 31, ahora os voy a contar un poco el enfoque que yo asumo, y la cuestión del Estado laico. Pero antes, si me permitís, lo hago siempre. Siempre que alguien habla de este libro que yo escribí, Modelos de Democracia en España, quiero acordarme del autor, del editor del libro. Del editor del libro que se llamaba Manuel Fernández Cuesta, seguramente muchos y muchas de los acordáis de él. Manuel Fernández Cuesta, además de ser amigo del CAUM, fue director de Mundo Obrero, escribió en Mundo Obrero, fue camarada, compañero que murió un mes antes de que saliera el libro. Entonces, la verdad es que siempre que hablo de él, me gusta recordar a Manuel Fernández Cuesta. Bueno, yo soy, como decía, soy profesor de filosofía del derecho, es decir, soy jurista, y entonces la aproximación que yo hago a los temas tiene que ser necesariamente la propia de mi forma de ver el mundo, que es la de un jurista. Entonces, los juristas tenemos siempre una tendencia que es a ponernos asquerosamente juristas. Entonces, si veis que en algún momento me pongo asquerosamente jurista y empiezo a utilizar la terminología propia de los juristas, me lo decís y vuelvo hacia atrás. Bueno, creo que la forma de entender lo que supuso la Segunda República en España, y en concreto para la formación del Estado laico, sobre lo que ahora me detendré a lo largo de la charla, pero la forma de enfocarlo es si atendemos un poco a la vocación que tuvieron los republicanos del 31, los que se embarcaron en la aventura de traer la República a España, la ciudadanía, los constituyentes, quienes pensaron que era necesaria una transformación radical de la sociedad española. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no podemos entender todo lo que supuso la Segunda República, ni posiblemente su devenir, si no es a partir de esta base. Es decir, lo que hicieron los republicanos y republicanas del 31, no fue solo cambiar de monarquía a República como jefatura del Estado, sino que lo que ellos querían era transformar radicalmente la España que se encontraba. Y esto va a tener consecuencias, no solo por la cuestión, obviamente, del Estado laico, sino en general por la arquitectura que ellos diseñaron. Hay una frase muy interesante de Luis Jiménez de Asúa, Luis Jiménez de Asúa era un catedrático de Derecho Penal, un diputado del Partido Socialista, que fue presidente de la Comisión Constitucional, los que crearon el texto que luego se debatió en el Congreso, en el Parlamento, que Jiménez de Asúa decía, si la República no hubiera venido para cambiarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Claro, es interesante la frase, ¿no? Si la República no hubiera venido para cambiarlo todo, no merecería la pena haberla traído. Por tanto, ellos lo que buscaban era cambios radicales en España, no solo en la forma de Estado, insisto, pasar de monarquía a República, sino que querían conformar una cultura republicana basada en la democracia, basada en una mayor participación, por tanto, ampliación de sujetos, de personas que iban a entrar a decidir en lo público, y también la idea de justicia social. La idea de traer una justicia social en un país profundamente empobrecido, dividido, etc. Bueno, los datos que los conocemos. Bueno, y ellos otra idea que pensaban es que la mejor forma de hacerlo era a través del texto constitucional, de lo que suponía la Constitución del 31. Este pequeño librito que está aquí, y luego os contaré como anécdota, en la fase ya de anécdotas, por qué utilizo esta edición de la Constitución, que es la que se repartió un periódico, no sé si era el diario público, o luego os cuento por qué utilizo esta y no las oficiales del Estado. Bueno, ellos pensaban que, desde el texto constitucional, a partir de una norma, una norma de normas, de eficacia directa, vinculación y de obligado cumplimiento para todos, no sólo para los poderes públicos, sino también para la propia ciudadanía, ellos pensaban que esto era la mejor forma de transformar culturas, prácticas, etc. Igual fueron demasiado osados, en el sentido de que pensaban que a partir de aquí iban a poder cambiar la sociedad con la que se encontraron. Bueno, pues esto ya no lo sabremos, con el triste final de la República, ¿no? Pero en cualquier caso ellos pensaban que esta era la forma, era una forma de hacerlo, digamos, desde el punto de vista obligatorio, porque además lo que sí sabían, y esto es seguro, es cierto, es que los poderosos nunca iban a aceptar voluntariamente sus privilegios terminales. Privilegios por razón de clase, por razón de creencia religiosa, por razón de sexo, ¿bien? O por razón, como decía, por razón social o por razón de clase, privilegios de los que en España habían gozado desde tiempos inmunológicos. Entonces, la forma de romper con esto era, digamos, utilizando el derecho, y utilizando en este sentido una norma jurídica especial, ¿vale? que es lo que llamamos Constitución. Azaña, el presidente, decía que la Constitución es más que un mero texto de derecho político. Y eso tenía razón. La Constitución es más que un código, que una ley, que una ordenanza municipal, y no sólo porque sea jerárquicamente más superior, sino porque cualitativamente es un instrumento diferente, ¿no? Y para esto, lo que hicieron fue, fijaos, fundamentalmente, muchos de los que se encargaron de la arquitectura constitucional, muchos de ellos habían estudiado en Europa, habían estudiado por las más brillantes, digamos, mentes jurídicas. Lo que hicieron fue no mirar al pasado. Fundamentalmente no miraron a la experiencia histórica española, ¿no? Ni siquiera tanto a la Constitución de Cádiz, a la del XII, ¿no? Sobre la que luego podemos hablar un poco. Constitución que es hoy la mejor, digamos, la mejor vista por los poderes oficiales, ¿no? Fijaros cuando llegó, claro, cuando llegó en 2012, ¿no? Que hicieron todo el bicentenario de la Constitución de Cádiz, todo se traslado a Cádiz, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, oiga. Así que ya tenemos un, tienen ustedes un antecedente democrático más cercano que la Constitución de 31, ¿no? Sin embargo, sin embargo, es decir, el poder, lo que busca, esto tiene que ver, esto si queréis lo dejamos para otra charla, tiene que ver con cómo se hizo la transición, lo que se busca fue, es saltar el periodo histórico del franquismo, claro, y saltar también el periodo histórico de la República, ¿no? Y por eso acudir, claro. Entonces lo que hicieron, lo que hicieron ellos, fijaros, no fue tanto, no miraron tanto a la experiencia histórica, así en algunos puntos, ¿vale? sino que lo que miraron fue a los países de alrededor. Y además se aprovecharon de una corriente jurídico-política, ¿vale? Que estaba muy en vigor en la Europa del periodo de entreguerras, fundamentalmente a partir de la Constitución de Weimar, la Constitución alemana, ¿bien? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que se llama? Digamos, los técnicos lo llaman el neoconstitucionalismo. Olvidemos las etiquetas jurídicas, pero ¿qué quiere decir esto del neoconstitucionalismo? Quiere decir una forma de entender, como decía, una forma de entender la Constitución como una norma jurídica vinculante, directamente vinculante, diferente de las Constituciones del XIX. Las Constituciones del XIX eran más bien vistas como declaraciones de principios, declaraciones, programas políticos, que luego tenían que ser desarrolladas por las leyes. No, esto cambia en el XX. Es decir, a partir de ahora, las Constituciones son normas directamente aplicables y que cuentan incluso con mecanismos jurídicos para su defensa. Como fue, por ejemplo, el recurso de amparo. El recurso de amparo ante un tribunal especial, que se llamaba el Tribunal de Garantías Constitucionales, que estaba previsto, creado, precisamente, ¿para qué? Para proteger los derechos fundamentales que estaban recogidos en los textos, como por ejemplo en el del 31. Bueno, no me enrollo mucho con esto. Lo que sí quiero también que veamos es que las Constituciones de esa época, el 31, por supuesto, empiezan a ser Constituciones, entre comillas, invasivas. ¿Qué quiere decir invasivas? No es un término peyorativo. Invasivas quiere decir que son Constituciones que van a entrar a regular aspectos tradicionalmente reservados al ámbito privado. Tradicionalmente reservados al ámbito privado. Digamos que las Constituciones del XIX lo que pretendían era regular las relaciones entre los órganos de poder, el Gobierno, el Parlamento, los jueces, etc. O, a lo sumo, entre el Gobierno y el ciudadano. Ahora, estas Constituciones del XX son Constituciones invasivas, en el sentido de que entran a regular también la esfera privada. Claro, en la España de la época, esto va a tener que ver con algo que estamos, a donde voy en el camino, tiene que ver con la posición de la mujer, y tiene que ver con la posición de la Iglesia. Por tanto, ellos pensaban que la Constitución podía ser un instrumento de enorme potencialidad para transformar el país, las conductas, las creencias, etc. Claro, lo que es obvio es que esto no va a ser aceptable, no lo fue desde un primer momento, por aquellos sectores que defendían lo contrario, que defendían el viejo orden. El viejo orden, incluso del siglo XIX. El viejo orden, que era una España centralista en lo territorial, católica en lo religioso, jerarquizada, rechaza completamente la modernidad, no demócrata, etc. Frente a esto, fijaos, lo que se plantea en el texto es una Constitución, no penséis que, a pesar de la propaganda oficial durante los 40 años de dictadura y unos cuantos de transición, lo que se planteaba en el texto no era una España roja, una España rota, una España anticlareña, no, no, no. Es decir, lo que se plantea en el total del texto constitucional de 31 es, digamos, una Constitución basada en el liberalismo progresista, liberalismo progresista, no en el decimonónico, que era el propio de nuestra historia, de Donoso Cortés, y una Constitución basada en principios que hoy, bueno, hoy, no lo sé, o lo de hoy, quizás, que unos principios que defendía la socialdemocracia. Es decir, la Constitución no es una Constitución, insisto, esto dejémoslo claro desde un principio, aunque creo que entre nosotros no hace falta, no era una Constitución comunista, mucho menos, ni mucho menos, ni anarquista, ni mucho menos, era liberalismo progresista, principio de igualdad, con toques de justicia social, socialdemocracia. Claro, lo que pasa es que esto, en la España de la época, imaginábamos, ¿no? Claro, y entonces, desde un primer momento, los sectores del viejo orden fueron e intentaron contrarrestar todo lo que pudieron, todo lo que pudieron. Primero, en el 34, cuando ganaron las elecciones, del 34 al 33, lo que se abre, lo que los historiadores, por ríjeme, denominan el bienio negro, o incluso algunos llaman el bienio antirepublicano, porque lo que hicieron fue intentar desistir, desmontar todo el articulado de la que había hecho la república, en los primeros, y luego ya, cuando perdieron las elecciones del 36, pues ya solo era cuestión de tiempo que dieran el golpe, el golpe de Estado, ¿no? Bueno, como conclusión, digamos, de esta primera, de esta primera aproximación que quería hacer, bueno, es una constitución que lo que pretende es, en lo que ahora voy dirigiéndome hacia lo que nos interesa, constitucionalizar lo social, ¿y esto qué quiere decir? Constitucional, constitucionalizar, y por tanto, entrar a regular con el poder del Estado, esferas tradicionalmente reservadas al amparo de los poderes privados, ¿no? Al amparo de los poderes privados. Uno, la economía, al amparo de los poderes económicos, dos, digamos, lo doméstico, ¿bien? del hombre, o de la Iglesia, y el tema de las creencias religiosas, ¿vale? Que estaban también al amparo de la Iglesia catodólica y de su derecho canónico, y de su derecho canónico, que era el único que regulaba las materias, por ejemplo, relativas con el matrimonio, el divorcio, los cementerios, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya fue objeto de crítica desde un primer momento, ¿no? La crítica, digamos, sería meterse en camisas de once balas. La constitucionalización de lo social, algunos diputados de la época, por ejemplo, tengo anotados aquí, Ortega y Gasset, también valorado, por cierto, por nuestra inteligencia oficial, ¿vale? O el que después, el que fue presidente de la República, el primer presidente, Alcalá Zamora, ¿vale? Ya criticaban esto, porque decían que ellos optaban por un texto constitucional que tocara lo menos posible, que tocara lo menos posible, digamos, heredero de nuestro texto, nuestra historia constitucional, en concreto, de la constitución del 71. del 76, ¿no? Y que dejara fuera, ellos lo dijeron expresamente, que dejara fuera cuestiones conflictivas, lo que ellos consideraban que eran cuestiones conflictivas, por supuesto, ¿cuál? El tema religioso, ¿vale? El tema religioso, dejar fuera claramente el tema religioso. Claro, la estrategia que hicieron fue utilizar una crítica de forma para, en el fondo, criticar la intención final de los constituyentes, decir, bueno, esto es un lío, esto constitucionalmente está mal regulado, está mal recogido, no se puede regular así, plantea problemas de interpretación, digamos, las críticas formales, pero en el fondo lo que había era un ataque contra el objetivo final. El objetivo final, ¿cuál era? Intervenir para transformar. Y esto es lo que no querían, por ejemplo, estos diputados de la época. Bueno, uno de los puntos fue, que por lo que estamos aquí hoy, la cuestión religiosa. Claramente, la cuestión religiosa. Donde, efectivamente, querían intervenir para hacer realidad, o sea, para trasladar a la realidad jurídica y política algo que ya estaba en la realidad social. Y algo que Azaña dijo también muy claramente. Azaña dijo, España ha dejado de ser católica. España ha dejado de ser católica. Por tanto, lo que buscaban era, esta realidad social, pongámosla, negro sobre blanco, en un texto jurídico. Y extraigamos las consecuencias jurídicas que se derivan de. Bien. Bueno, esto era. Esto era el objetivo. El objetivo, en este punto, en el punto religioso, era situar la religión, situar todo lo que tiene que ver con las creencias religiosas en el ámbito del que nunca debió salir y del que, por cierto, no salía en la doctrina liberal de la época o en las constituciones de la época, que es en el ámbito privado. En el ámbito privado. Bien. Bueno, creo que esto era, esto, entender la cuestión religiosa, la libertad de culto, la libertad religiosa, etcétera, como algo del propio, del ámbito privado, es tomarse en serio los derechos humanos. Es tomarse en serio los derechos humanos, que es algo que hicieron también los constituyentes del 31. ¿Vale? Esto, como os decía antes, no insisto más en este rollo jurídico, tomarse en serio los derechos humanos y meterlos en la Constitución con eficacia directa, quiere decir que no es necesario desarrollarlos legislativamente para que estén protegidos. Están reconocidos, son derechos, es decir, son bienes que las personas tenemos acceso a ellos y que nos permiten tener una vida digna y no importa que el legislador no los desarrolle, porque están constitucionalizados. ¿Vale? Bueno, entonces, la cuestión religiosa se toca, fijaos, la cuestión religiosa se toca en el texto constitucional y se trata en el texto constitucional desde una perspectiva de derechos humanos. Esto contrasta bastante con la publicidad y la doctrina oficial después de toda la época de todo franquista, ¿no? La cuestión religiosa está protegida en el texto constitucional. Está protegida en el texto constitucional. ¿Vale? Artículo 26, artículos 26 y 27, ¿vale? Recogen, luego desmenuzaré un poquito, ¿vale? La libertad de conciencia religiosa y de culto. Por tanto, toda la propaganda oficial, etcétera, etcétera, que hemos oído durante todos estos años de es que la república quería echar a los curas, es que la república quería eliminar a la iglesia, ¿no? Falso. Radicalmente falso. Además, esto no es opinable, no es discutible, ¿no? No es interpretable, es falso. La cuestión religiosa se enfoca desde una perspectiva de derechos humanos y se recoge el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto y a profesar cualquier culto, ¿vale? Claro, lo que sucede es que esto, esto, hay que entenderlo, hay que leerlo y entenderlo en el marco general, en el marco general, de los principios generales, digamos, que vertebra la constitución del 31, donde está el principio de igualdad. El principio de igualdad. El principio de igualdad que os leo, artículo 25 de la constitución. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico, no podrán ser fundamento de privilegio, la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni la creencia religiosa. Este es el punto. Ni la creencia religiosa. Claro, esto ya es romper la historia, la historia de la iglesia católica en España, que siempre fue la dominante. Por tanto, tenemos que entender cómo toca la república la cuestión religiosa a través de, uno, derecho a la libertad ideológica religiosa de culto, pero claro, combinado con uno de los principios generales que vertebra, que es el principio de igualdad. Oiga, no es fundamento de privilegio jurídico que usted profese un culto, no profese un culto, profese unas ideas o no, sino que rige el principio de igualdad. ¿Vale? Bueno, esto es un elemento clave del liberalismo progresista del siglo XIX y del XX. No os penséis que esto es doctrina comunista, no, 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 es un principio clave del liberalismo que se veaba en la Europa de la época. Es el principio de igualdad, lo que hoy entendíamos como el principio de igualdad ante la ley. Simplemente, no es nada para nada revolucionario. Dejadme, ya que estamos en el XXV, hacer un inciso por un poco, rebajar un poco el nivel, tal. ¿Por qué os decía antes que yo nunca utilizo las versiones oficiales de las constituciones españolas que están recogidas en el este español? ¿Tú lo sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tiene algún significado de explicaciones, ¿te lo quieres? No, 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 no. Es que este artículo 25 de la Constitución del 31 tiene un segundo punto, ¿vale? El primero es el que os digo, no pueden hacer fundamento privilegio jurídico naturaleza, filiación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas ni creencias religiosas. Y luego continúa diciendo... El Estado reconoce distintos títulos nobiliarios. No, 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 no. Aquí no dice nada. Dice, el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Eso, sí, sí. Es decir, se abolió la llamada nobleza, grandeza de España, etc. Bueno, si uno va a las recopilaciones oficiales del Estado español, por ejemplo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que depende del Ministerio de la Presidencia, que hace una recopilación histórica de constituciones españolas, este punto 25.2 no está. No, está. En los textos de recopilaciones históricas de las constituciones españolas que edita el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Pero en el final de la Constitución sí, sí, claro, claro, está, está. Pero fijaros, ¿eh? ¿Está bien esto? Sí, sí. O sea, fijaos, ¿está bien esto? El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Fijaos, ¿eh? Y después ya entramos en el artículo 26. Sí, sí, luego vamos al 26. Pero este 25.2 en las recopilaciones oficiales que edita un centro oficial que depende del Ministerio y que pagamos todo, por cierto, ¿y qué pagamos todos? Eso tiene coña, ¿no? No hay que extrañar porque la Fundación no se tiene un porqué y eso tiene un porqué y no nos lo detenemos. El debate... Ya, ya, ya. Bueno, metí a esto para que vierais un poco cómo va la cosa, ¿no? Bueno, vamos allá. Bueno, entonces, claro, la consecuencia natural de este principio de libertad de culto con el principio de igualdad, la consecuencia natural desde el punto de vista... A ver, chicos, un segundo. Como mis alumnos. Venga, la consecuencia natural de la doble conjunción de la libertad ideológica religiosa y de culto con el principio de igualdad, bien, es, desde el punto de vista de la arquitectura jurídica, el Estado raico. Bien, un Estado raico. Un Estado donde rige la separación iglesia-estado. Bien, por tanto, una vez más, intervenir para transformar, pues, lo que se buscaba era configurar constitucionalmente un modelo de Estado que, por cierto, sólo se podía hacer desde la Constitución. ¿Vale? Sólo se podía hacer desde la Constitución. Otra, también, por ir quitando un poco las cuestiones de la propaganda oficial del franquismo, ¿no? El famoso episodio de la quema de iglesias. ¿Vale? José Luis, que ha completado este cuaderno, ¿vale? Este cuaderno de la sesión de hoy, lo cuenta por aquí. Es decir, lo cuenta... Esto de la quema de iglesias no es algo que se produzca sólo en la época de la República, ¿vale? Tenemos antecedentes durante el siglo XIX, ¿vale? Y tampoco es algo, el anticlericarismo, llamémoslo así, tampoco es algo que se produjo sólo en España. Hay que entenderlo en un contexto amplio. Bueno, la quema de iglesias estaba obviamente prohibida por la República. ¿Vale? Estaba prohibida. Es más, la ley de defensa de la República, la ley de defensa de la República, que era una ley que tenía rango constitucional, ¿vale? La ley de defensa de la República considera que la quema, o digamos, los ataques a bienes o personas por razones religiosas son un ataque, tienen la consideración de ataque contra la República. ¿Vale? Es decir, o sea, que esto también digámoslo, digámoslo, claro, ¿no? Bueno, pero os decía, claro, por volver un poco a la misma idea, a la idea que había planteado antes, ¿no? Esta opción del constituyente de los republicanos del 31 por aplicar, digamos, la idea democracia e igualdad también al ámbito de la Iglesia tuvo también críticas, ¿no? y sigue teniendo críticas, sigue teniendo críticas, ¿eh? Por una parte de la, por una parte de la inteligencia oficial de historiadores, politólogos, juristas, también, también sigue, sigue teniendo críticas, ¿bien? Bueno, por ejemplo, digamos, Gil Robles, que era entonces diputado de la minoría agraria, ¿no? ¿no? y tal, consideraba que la constitución del 31 era una constitución de persecución, de persecución, ¿no? Como os decía antes, intentaron boicotear su aprobación en el propio Parlamento, intentaron boicotear directamente el debate de los artículos 26 y 27, ahora entro en ellos solo más los que regulan este tema en el Parlamento y luego ya a través del golpe de Estado, ¿no? Pero nos encontramos con, o sea, esta crítica no solo, digamos, que es la crítica de la época, sino que nos encontramos hoy con historiadores, politólogos, juristas, etcétera, que tienen esta misma opinión, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Santo Juliá, Santo Juliá, que se le ha considerado durante mucho tiempo experto en la República, en la Azaña, en la Constitución del 31, etcétera, dice claramente que esta fórmula del Estado laico es una fórmula de confrontación y que se optó por una fórmula de confrontación, ¿no? Algunos autores juristas, algunos juristas muy puristas por otro lado, lo que dicen es que la Constitución no es el lugar donde recoger esas medidas, sino que en todo caso tendrán que ir a la ley, ¿bien? Y, bueno, en el fondo es la acusación de sectarismo anticlérical, sectarismo anticlérical, la acusación que, insisto, no solo la encontramos en la época, sino que encontramos hoy autores, juristas, historiadores, etcétera, que siguen insistiendo en esta crítica y diciendo que, bueno, que bastaría con haber reconocido expresamente, genéricamente, el principio de separación iglesia-estado. Y que con haber recogido esto, ya la cuestión estaba cumplida, ¿no? Que esta fue la fórmula que se utilizó en la Constitución de 1869, se recogió la separación de iglesia-estado. Bueno, lo que sí es cierto es que efectivamente esta fórmula hubiera generado más consenso. Esto es verdad, hubiera generado más consenso político, ¿vale? Y hubiera sido quizá una solución más pacífica. Pero, si lo hubieran hecho así, hubieran sido, hubieran vulnerado el objetivo buscado. Si el objetivo buscado era situar, poner en pie de igualdad todas las creencias, esto sólo puede hacerse a través del Estado laico. No podía hacerse más que de otra forma. Y así se optó por ello. Artículo 3 de la Constitución, el Estado español no tiene religión oficial. El Estado español no tiene religión oficial. Bien, esta declaración general se acompaña de los artículos 26 y 27. Los artículos 26 y 27 son de los más discutidos de la ponencia, de la discusión constitucional de la época. Bueno, generaron además que una vez se aprobaron los diputados conservadores católicos, se fueron, abandonaron el debate constitucional y incluso la primera crisis del gobierno que hubo en la República fue precisamente con la dimisión de Alcalá Zamora, etcétera, fue precisamente ahí. Bueno, vamos a entrar un poco en la materia. Os decía, artículo 26 y 27, bien, principio de libertad de conciencia y libertad de culto. Esto se traduce en primer lugar en varias cuestiones, varias normas iniciales que regulan la cuestión. La primera es la no obligación de declarar sobre las creencias. Esto que tenemos, por ejemplo, en el texto constitucional actual ya estaba también. En el texto nadie puede ser obligado a declarar sobre sus creencias religiosas. Por otro lado, el principio de no discriminación del que hablaba antes y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier culpa. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Artículo 27, la libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español. ¿Vale? Digo para ir siempre quitando esta cuestión. ¿Vale? Por tanto, el culto puede ejercerse libremente según la Constitución del 31. Ahora bien, puede ejercerse libremente ¿dónde? Dónde se ejerce el culto. ¿Vale? Dónde se ejerce el culto. Es decir, bueno, pues de forma privada hoy dentro de los lugares dedicados al culto. Es decir, los templos, las iglesias, como queramos como queramos denominarlo. Bien, esto es, insisto, una vez más, separación, ámbito público, ámbito privado. ¿Vale? Bueno, y entonces, claro, aún así, ¿se podían celebrar manifestaciones públicas del culto? Sí, sí, pero quedaban sometidas a la necesaria autorización del Estado, del Gobierno. Es decir, el culto privado queda en ámbito privado, está permitido, está garantizado, libertad de cultos, etcétera, etcétera. Ahora bien, las manifestaciones públicas del culto que afectan a la vida pública, como cualquier manifestación que afecta a la pública, se requiere la autorización del Gobierno. ¿Vale? Bien, una de las cuestiones también más, dentro de estos dos artículos, otra de las cuestiones más discutidas y más complejas, es el tema del trato dado a la compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas. ¿Bien? Bueno, la Constitución lo que hace es disolver, no disuelve exclusivamente, no disuelve, no es una norma no se dice queda disuelta la compañía de Jesús, no, lo que dice el texto constitucional es que quedan disueltas todas aquellas órdenes religiosas que establezcan, además de los votos canónicos, otro voto especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado. ¿Bien? Los jesuitas tenían la obediencia al Papa como autoridad no sólo religiosa, sino como autoridad civil. ¿Bien? Claro, esto es incompatible con el principio de autoridad del Estado. Y eso produjo la disolución. A través de un decreto del 32 se disuelve la compañía de Jesús, sus bienes pasan a ser propiedad del Estado y destinados a fines benéficos y docentes. ¿Vale? Esto por ahí. El resto de confesiones, todas las confesiones, tienen la consideración de asociaciones. ¿Vale? Y serán sometidas a una ley especial que regula este tipo de asociaciones. Y por otro lado, como su reino no es de este mundo, como su reino no es de este mundo, por tanto, todas sus actividades quedan limitadas ¿a qué? A las actividades necesarias para llevar a cabo sus fines. ¿Vale? Que son las que tienen que ver con el culto. Bueno, parece también ciertamente, ciertamente lógico. ¿Bien? Esto significa que quedan prohibidas la realización de aquellas actividades que no tengan que ver con el culto. Es decir, el comercio, la industria y la enseñanza. Sobre la que luego vuelvo, ¿vale? Sobre la que vuelvo, porque esto, claro, esto es lo que toca. ¿Bien? Bueno, constitucionalmente también, ¿a qué se obliga las órdenes religiosas? A cumplir con las normas tributarias del país. Está ahí, en el texto constitucional. A rendir cuentas y a su inscripción en un registro, como las asociaciones. Como las asociaciones. Y se introduce también constitucionalmente el principio de autofinanciación. Luego vamos al 78, ¿eh? Déjame. Que luego vamos al 78. ¿Bien? Y, por tanto, no puede haber, el Estado no puede favorecer a un culto frente a otro. ¿Bien? Y luego, bueno, también se introduce constitucionalmente, perdón, la posibilidad de que los bienes de la Iglesia sean nacionalizados. Como, por cierto, los bienes privados. Es decir, el principio de nacionalización, de expropiación, por razones de utilidad, utilidad pública. ¿Vale? Bueno, fijaos, rendir cuentas, pagar impuestos, incluso pierden el control de los cementerios, que pasan a ser cementerios civiles y, por tanto, sometidos a la legislación civil. ¿Bien? Y, además, dos puntos más. Dos puntos más que son realmente los planes, ¿no? Uno, lo que os decía antes, prohibición de ejercer la enseñanza. Ojo, cuidado, podían, en sus establecimientos, enseñar las doctrinas propias de cada culto, esto está claro, pero en su enseñanza. Lo que la República consagra, lo que la República consagra, es un sistema de educación laica y pública. ¿Bien? Un sistema de educación laica y pública. Nos vamos al artículo 48. ¿Bien? La enseñanza primaria será obligatoria y gratuita. ¿Bien? Y luego, más adelante, la enseñanza será laica. Hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Fijados, ¿bien? Comparemos. Y luego dice, se reconoce a las iglesias el derecho de enseñar las repetidas doctrinas en sus propios establecimientos. ¿Bien? Es decir, lo que se hace es prohibirles, en función del principio de escuela pública laica obligatoria, etc., el ejercicio de la enseñanza. Con esto, claro, con esto se le quitan, bueno, aparte de un poderoso instrumento de financiación económica, uno, otro, un poderoso instrumento para propagar su doctrina. Y tres, situados siempre en el contexto de la época. Un poderoso instrumento para propagar lo que hacían. Toda una filosofía política y conjunto de ideas contraria a los ideales y valores republicanos. que era lo que realmente hacían. Bueno, entonces, este es un punto que tenemos que tener en cuenta. No es directamente regulación, pero es un punto que hay que tener en cuenta. Y segundo, claro, por un lado el tema de la educación y por otro lado el tema de todo lo que tiene que ver con las mujeres. Todo lo que tiene que ver con las mujeres. Os he leído antes el 25, principio de igualdad. Principio de igualdad formal, igualdad frente a la ley sin que el sexo pueda ser fundamento de privilegio jurídico alguno. A esto tenemos que sumarlo que en el artículo 36 se establece el sufragio universal, masculino y femenino. Por primera vez en la historia de España. A mí también siempre me gusta recordarlo. El 19 de noviembre del 33 es la primera vez que las mujeres votan en este país. Entre paréntesis, que ese día no sea un día festivo en España es una prueba de la cultura democrática que tenemos. Bueno, entonces, se reconocen, fijaos, en el texto constitucional se reconocen los derechos laborales de las mujeres. Capacidad contractual. Incluso en Cataluña la legislación regional llega a suprimir la licencia marital. Se constitucionaliza el divorcio. E incluso, la Generalitat catalana en el 36 aprueba un decreto por el cual se legaliza el aborto. Se legaliza el aborto. Y se dictan una serie de normas para garantizar la salud de la mujer, etc. Por cierto, Federica Montserrati en el tiempo que fue ministra de Sanidad preparó ya, ya tenía preparado un decreto para extender la posibilidad del aborto al resto del territorio. Lo que pasa es que la corta dudación de su mandato impidió que seguirá. Bueno, aparte de todo esto, la constitución se mete, claro, se mete en matrimonio y familia. ¿Vale? Una vez volvemos a lo que os decía al principio. Es decir, cuestiones tradicionalmente reservadas al derecho privado, al derecho canónico o directamente al arbitrio y a la voluntad del barrio. Claro, consecuencia de esto, bueno, lo que algunos historiadores decían que es, digamos, una de las regulaciones más avanzadas de la época. Y esto lo tenemos, lo vemos en el artículo 43. Lo vemos en el 43. Matrimonio civil. Fijaos, es decir, la Iglesia pierde el monopolio del matrimonio. Matrimonio civil con plena igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges en el matrimonio. Constitucionalizándose el divorcio por mutuo acuerdo o alegación de causa cuando es alguna de las partes. Fijaos, ¿eh? Obligación legal de regular la investigación de la paternidad. Obligación de inscribir y tratar por igual a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. ¿Bien? Y no podía constar en la inscripción del hijo si era matrimonial, extramatrimonial, etcétera, etcétera. Terminar con la idea del bastardo, etcétera, etcétera, que siempre había. Es más, exclusión, el código penal republicano excluye el delito de adulterio. Estaba en el código penal. Se excluye el delito de adulterio. Un delito de adulterio que después entra de la mano de la moral católica en el código penal franquista. ¿Bien? En el código penal franquista. Delito de adulterio en el que sólo podían incurrir las mujeres. ¿Bien? Y la familia queda bajo la salvaguarda especial del Estado. ¿Bien? Por tanto, hay una obligación, el Estado tiene la obligación de velar porque los padres cumplan sus deberes familiares y hay una obligación especial de proteger la maternidad y la infancia. Ámbitos que eran exclusivos, matrimonio, familia, cementerios, etcétera, eran exclusivos de la Iglesia Católica y a partir de este momento pierden el control. En este sentido, tampoco es gratuito que una de las primeras normas que aprueban los franquistas es la disolución es la disolución, la nulidad, lo cuento bien, la nulidad de las sentencias por las cuales se habían declarado los divorcios en la zona de la dominación roja. Se han anulado los divorcios. No es gratuito que fuera una de las primeras normas que aprueban los franquistas. Bueno, este es el panorama con el que nos encontramos. Este es el panorama que diseña la Constitución del 31, desarrollada después por decretos y leyes, que para eso, no extenderé mucho más, os recomiendo la parte que ha hecho José Luis del cuaderno, que están ahí muy bien detallados. Bueno, es obvio que este panorama a la Iglesia no le iba a convencer, ya sabemos por lo que sucedió. Y entonces, claro, lo que... Dejadme 10 minutos más para ver cómo toda esta tradición se recupera, si es que se recupera, en la Constitución del 78. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos bien claro porque si no, nos puede llevar a frustración es que la Constitución del 78 no establece un Estado laico. No establece un Estado laico. Por más que algunos colegas míos en la universidad se empiecen, se emperren en decir, no, bueno, pero es un Estado laico de facto, pero no de Iure, es un Estado... No, no, no. ¿Por qué? Claro, porque, bueno, durante la época de la transición, no me meto en esto porque otros días hablarán otros colegas de ello, ¿bien? Bueno, lo que hay son, esto ya lo he conocido y lo hemos estudiado y hemos hablado de ello muchas veces, lo que hay es líneas rojas en el pacto, entre comillas, de la transición, ¿vale? Claro, líneas rojas que ponen ¿quién? Que ponen los sectores que provenen del franquismo, los militares, la clase política, la clase económica, etcétera, y la Iglesia. Y la Iglesia, que había apoyado la cruzada desde un primer momento y que la Iglesia oficial, digamos, la cúpula de la Iglesia católica, en ningún momento se había separado del dogma oficial del franquismo, esa Iglesia también pone sus líneas rojas, pone sus líneas rojas. ¿Y entre ellas, cuál es? La de no volver al Estado laico republicano. Y, por tanto, la fórmula que se utiliza no es la del Estado laico, la fórmula que se utiliza es la del Estado a confesiones. Y esto es diferente. Y esto no es un Estado laico. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque si seguimos emperrados en ir por esa línea, nos damos, con la Iglesia hemos topado. Bueno, en este caso con la Iglesia y con el texto constitucional actual. ¿Vale? Bien, efectivamente, el Estado español no tiene religión oficial, ¿de acuerdo? Pero la Constitución del 78 establece que el Estado español está obligado. Obligado. a mantener relaciones de cooperación con las Iglesias. Y especialmente con la Iglesia Católica. Y esto está así. Y esto, esto constitucionaliza la obligación del Estado. Y por eso nos encontramos con los gobiernos del PSOE o los gobiernos del PP que ponen en marcha, tampoco es que les haga falta mucho para no... ¿No? No, no es que les toque la palma. Pero bueno, ponen en marcha todo un programa de ayudas y de presencia de la Iglesia en la vida pública. ¿Bien? Y de ahí que nos encontremos con los crucifijos en las tomas de posesión, con los... con las... con los... funerales católicos de Estado, ¿bien? con la presencia del cuerpo de capellanes castrenses, etcétera, etcétera. Y... volvamos a lo importante. ¿Bien? Con los acuerdos con la Santa Sede, por otro lado. Y cuidado, lo más importante, la educación. Claro. Y nos encontramos con la educación. Cuidado. Que el Tribunal Constitucional actual, español, que es el intérprete de la Constitución, ha dicho que la escuela concertada, ¿Bien? Tiene fundamento constitucional. ¿Cuál? Tiene fundamento constitucional. ¿Cuál? La libertad de los padres de elegir la educación para sus hijos, que está recogida en la educación. Y de ahí, claro, constitucionalmente, no puede... O sea, digamos, podría haber otra interpretación, etcétera, etcétera, pero constitucionalmente está permitido que el Estado dedique un chorro de dinero todos los años en sus presupuestos para financiar colegios, colegios de la Iglesia. ¿Bien? Obviamente, ese chorro de dinero que va, va en detrimento de cuál? De la escuela pública. Y no sólo eso, sino que son estas cláusulas que están en el artículo 78 las que permite que haya enseñanza de religión católica en otros colegios, colegios públicos, ¿bien? Y que incluso, ya para rizar todavía el rizo mucho más, sean... O sea, el Estado paga a los profesores de religión, ¿vale? Pero es la Iglesia la que los propone, elige e incluso cesa cuando quiere. Bueno, entonces, claro, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Es importante que no perdamos de vista que todas estas medidas con el actual sistema constitucional tienen un fundamento. Bueno, conclusión, y yo termino para dejar espacio al debate, creo que si queremos volver a un Estado laico en el... Si queremos volver al Estado laico del 31, adecuado el tiempo, por supuesto, el marco no es el marco constitucional actual. No es el marco constitucional. Es el momento de empezar a pensar en un proceso constituyente con otro marco constitucional. porque en este las líneas rojas están claras y el tema que hoy nos toca, el Estado, la relación Iglesia-Estado, es uno de ellos. Y perdonad si me he extendido un poco más de lo que José Luis me había dicho, espero no haber sido muy pesado con los temas políticos.